¡Suscríbete al canal! Este es un negocio de imagen y agricitud. Y tú no tienes ninguna de las cosas. Mi confianza estaba aquí y ahora está acá. No tenía trabajo y no tenía futuro como músico. ¡Ya llegué! No te sientas mal, chico. Así es el amor. Es mi maestro de salsa. Primer lugar de baile de Cuba. Este es el peor día de mi vida. ¿Otro motes? Te invito. ¡Eres Michelle Dax! ¿Quién es Michelle Dax? En los 60s había un grupo que se llamaba Los Esprincles de Santa Julia. Y su miembro más famoso era el vocalista, Michelle Dax. Hola. Perdón. Ay, no. Te dirías que ustedes los jóvenes tienen la mente muy cerrada, ¿no? Papá, llámale a la policía. Hay un tipo aquí en mi cuarto. Pero, Julita. No me digas Julita. Julia se está poniendo azul. Michelle había sido mi ídolo desde que era niño y ahora éramos amigos y teníamos largas conversaciones sobre música. Tu música es genial. Lo mejor que he escuchado en años. Si fuéramos listos, venderíamos mi demo como si fuera tuyo. El primer sencillo de Nojo. El nuevo disco de Michelle Dax. Siento que ya lo he oído en algún lado. La palabra, ¿fraude? ¿No te suena? O sea, si alguien se entera, los dos van a ir a la cárcel. ¿Y ahora quieres tu moche o qué? Eres un imbécil. ¿Y tú una interesada? ¿Ese disco no lo escribió, Michelle? La plaza, ¿está aquí o qué? Uy, esta mujer es tan difícil. ¿Qué vamos a hacer? Sepa la bola. Tal vez esta humillación nos le dé profundidad a su obra. ¡Yo soy Michelle Dax! Vamos a requerir una consulta psiquiátrica aquí en el 3. Ya está.